Chiroco, toca y toca con mucha fe para mi cachetoncito, que hoy es tu fiesta. Vamos capitán, vamos peserío de César Vallejo, bailemos para mi cachetoncito, Los Bellas. César Vallejo César Vallejo César Vallejo El puñete adicional, el mayordomo del barrio San José, en el pañuelo blanco. El puñete adicional, el mayordomo del barrio San José, en el pañuelo blanco. El puñete adicional, el mayordomo del barrio San José, en el pañuelo blanco.